¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández. Bienvenidos a una nueva emisión de La Opinión Hoy. Tras una votación secreta entre miembros del VOLT PAC, la representante Linda Sánchez fue electa como presidenta, siendo la primera mujer en liderar este grupo que impulsa a candidatos hispanos o latinos para el Congreso. ¿Pero quién es Linda Sánchez? Para platicarnos un poco sobre esta relevante abogada, hoy nos acompaña Jesús García, nuestro especialista en temas de política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión. ¿Cómo estás Jesús? ¿Qué tal Enrique? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Jesús, ¿qué es precisamente el VOLT PAC y cómo llega Linda Sánchez a conseguir esta importante posición? Bueno, VOLT PAC es parte de, es el, lo llaman ellos directamente el brazo político electoral del cocos hispano del Congreso. Es este grupo hispano en el Congreso que, bueno, evidentemente integra a todos los hispanos que están en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y este año, pues bueno, recordemos que hay nueve más representantes adicionales hispanos o latinos en el Congreso, entonces se refuerza ese grupo. También hay un grupo similar entre los republicanos, pero es más pequeño porque la mayoría de los representantes y de los senadores son latinos y trabajan, digamos, por separado. Entonces, el VOLT PAC lo que hace básicamente es, digamos, asegurarse que los representantes y los senadores tengan suficientes fondos y crean una campaña particular cuando les toca la reelección. Y al mismo tiempo, apoya nuevos candidatos, no necesariamente latinos, sino que tengan una agenda muy apegada hacia los latinos también. Entonces, sí se enfocan mucho a los latinos, pero no solamente a ellos. Porque, por ejemplo, puede haber algún representante, no sé, de Colorado que no sea latino, pero que su agenda tiene un enfoque muy latino y entonces el VOLT PAC lo apoya. Entonces, es básicamente a lo que se dedica. Linda Sánchez no es cualquier persona. Linda Sánchez es una representante de largo periodo en el Congreso estadounidense. Ella es hija de inmigrantes mexicanos, fue abogada laboral y, pues bueno, lleva muchos años en el Congreso haciendo trabajo específicamente sobre temas laborales debido a la experiencia que ella ha tenido, pero también de derechos civiles y también asuntos migratorios. Ella fue de hecho nombrada por parte de la administración Biden en acuerdo, por supuesto, con el Congreso para empujar la reforma migratoria que presentó el presidente Joe Biden recién entró al gobierno. En el Senado, por ejemplo, fue el senador Bob Menéndez quien se encarga de esta labor. Aunque esta reforma, pues no ha avanzado debido, bueno, a la gran complejidad que tiene el Congreso. Pues bueno, eso habla mucho del poder y de la influencia que ella puede tener dentro del Congreso para temas importantes como este. Ella es la primer mujer que va a liderar este grupo, o sea, va a presidir este grupo como tal, lo cual es muy importante porque no solo habla de su carrera, sino también de la representación, como bien señalas, que tiene que ver con equidad y que más mujeres, bueno, están ocupando estas posiciones. Como un dato adicional que ya no publicé en la nota, pero que sí tenía la información sobre eso, es que todos los que competían eran mujeres. No había un hombre en la competencia para esta posición. Entonces, aunque no me quisieron decir los nombres, porque era un voto secreto y no querían que se revelara, pero al final, bueno, me dijeron todas eran mujeres. Y hay algunos temas específicos hoy en la agenda donde la influencia de la abogada podría favorecer a la comunidad latina en los Estados Unidos? Bueno, se enfocan a un amplio rango de cosas. El Ball Pack como tal, cuando hace la campaña, genera todo el trabajo, como decía yo hace un momento, asegurando fondos específicos para los candidatos, genera campañas específicas tanto en español como en inglés, tratando de cubrir, digamos, lo más posible los distintos grupos. Hay que recordar que los latinos en Estados Unidos es una comunidad muy amplia y si bien los mexicanos tienen una presencia bastante grande, hay una diversidad de otras comunidades con un amplio poder político, ya sea por votación, porque, por ejemplo, los dominicanos son muy buenos, son muy buenos, digamos, al momento de ir a las urnas. O sea, van a votar los la gente de origen puertorriqueño, por ejemplo, también los cubanos en ciertas regiones, etcétera, etcétera. Entonces, el Ball Pack busca como cubrir todos estos grupos y es justamente el reto que va a enfrentar Linda Sánchez en el 2024. Pues no me queda duda que esto es una noticia por demás relevante, tanto por lo que representa en términos de equidad de género como para los intereses de nuestra comunidad, Jesús. Te agradezco mucho este tiempo para La Opinión Hoy y sobre todo tus comentarios. Gracias, hasta pronto. Un abrazo a Jesús García, periodista especializado en temas de política, inmigración y asuntos nacionales Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. El vocalista principal de Grupo Firme, Edwin Cass, dijo en medio de los premios Lo Nuestro que Dicey Anaí ya es su exesposa. Después, en sus redes sociales, profundizó al respecto y reveló que estaría haciendo lo posible para una presunta reconciliación con su esposa. Después de que le dedicar a los seis galardones del Grupo Firme, en premio Lo Nuestro para ella. Ahora el vocalista de la banda más famosa de México dijo que está luchando por regresar con quien es el amor de su vida, tal y como lo declaró esa noche. También aseguró que la decisión fue de Daisy Anaí y que siempre va a querer profundamente a quien además es la madre de sus dos hijos y una más que viene en camino. Pues estos premios están dedicados especialmente para todos nuestros fanáticos. Aquí el viejo Isabel Gutiérrez, casi nadie es el que confió en nosotros desde un principio y pues más que nada a todas las familias, a todas nuestras familias, a cada uno de los muchachos. La verdad que ha sido algo muy bonito, el apoyo que recibimos de cada familia es demasiado y estos premios la verdad si se los quisiera dedicar pues más que nada a mi ex esposa que la verdad ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios. Entonces pues estos premios también son para ella. Gracias. Esperemos que estas románticas dedicatorias sirvan para que Edwin reconquiste a su gran amor. Si yo dediqué esos premios es porque yo ando haciendo mi luchita, son un logro especial para mí. Ah, yo se los dediqué, ¿verdad? Yo le dije, siempre te voy a amar chiquita. Pues sí, ¿qué te puedo decir? Pues me dejaron, yo ando haciendo mi lucha. ¿A poco no te gustaría que te dedicaran a algo? Por ejemplo, es tu noche, te ganas seis premios, fuiste el más ganador de la noche. Mi amor, estos son para ti, son por ti. Tú fuiste un pilar mío y yo se los dejé ir. Yo ando haciendo mi lucha. Me vale la fama. Un clásico del cine es sin duda Freaky Friday. Esta película donde una de las principales actrices fue Jamie Lee Curtis y quien le tiene un cariño sumamente especial. Tanto es así que espera que el filme tenga una segunda parte aún después de 20 años de haberla realizado junto a Lindsay Lohan. Curtis en alguna ocasión dijo convencida, va a suceder. Desde luego, ¿qué va a suceder? Ahora, pregunta dos, absolutamente. O como los niños dirían, ¡duh! Aunque por su parte Lindsay no ha dicho nada, Curtis comentó que cree que Disney están interesados por esta curiosa secuela pues ya incluso han estado en pláticas. Esta producción sería con Lohan ahora a sus 34 años y con Curtis a sus 64. Así que sin dudas, este sería el momento idóneo para recrearla. Veamos si esto queda solo en pláticas o si, como lo dijo Curtis, en algún momento sucederá. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en La Opinión Hoy. Nos escuchamos en la próxima. No sin antes recordarles que nos dé like, nos comente y sobre todo nos comparta para que cada vez seamos más en esta comunidad. Nos escuchamos en la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión. Presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.